Las aventuras de Fly Dejes de luchar Valiente Fly Y así, buscando siempre la paz Y tus sueños un día lograrás realizar Oh, valiente Fly Tus enemigos en un día te sonreirán Por el cielo y el mar Tu poder reinará Quiero ser conocido Corre, corre, corre No te dejes crecer jamás valiente Fly No te dejes crecer jamás valiente Queda kimono Jajaja Yeah Ya 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 Ya